El recorrido del árbol ahora va a ser en post-orden. Post-orden siempre toca la raíz al final. O sea que la raíz es la última. Para caminar en post-orden, yo visito hijo izquierdo primero, después hijo derecho y después raíz. Así que yo empiezo por el hijo izquierdo, D. Cuando voy para el hijo derecho me encuentro con otro hijo izquierdo. Así que D, F. E. Después subo a B, que es la raíz. Así que ya aquí yo caminé hijo izquierdo, hijo izquierdo, hijo derecho, raíz. Y sigo así, hijo izquierdo, hijo izquierdo, hijo derecho, raíz, raíz y raíz. Por lo tanto, para caminar este árbol en post-orden, yo escribo D, F, E, B, G, L, J, K, H, C, A. Y ese es el recorrido en post.